Hoy son más de 10 casas las que corren peligro de desplomarse en el barrio Unión de Vivienda, eso debido a unas aguas residuales que están socavando la tierra. Es por esto que la comunidad de ese sector emite una voz de alerta a las autoridades competentes del distrito de Buenaventura. Unas aguas subterráneas, hay unas casas de unos vecinos que se están perjudicando porque por abajo el pavimento se ve y por debajo es un hueco horrible, entonces no se sabe de dónde viene y hemos tratado de yo pues como estuve de vicepresidente en la Junta de buscar la manera pero pues no se dio, entonces pues ahora ya con la nueva Junta se están tratando de solucionar eso pero tampoco se ha encontrado, ha llegado al punto de donde se viene el problema de las aguas. Asegura que cuando se tiene invierno su preocupación aumenta. Aquí cuando llueve eso es una piscina de agua que se forma y no hemos encontrado solución, entonces estamos tratando y rogando de que por favor a ver si es que nos colaboran en ese sistema. Esta comunidad espera que la administración a través de prevención y desastre puedan ayudar a evitar que se registre un desastre que no solo involucra a 10 viviendas con colapsarse sino también a las que se encuentran a sus alrededores.